La selección campechana de judo que participó en la Copa Yucatán con 23 elementos, terminó con 26 medallas, siendo 14 de oro, 10 de plata y 2 de bronce, con lo que obtuvieron el segundo lugar por equipos y se declararon listos para el inicio al viaje de Cuba, donde estarán 10 elementos haciendo trabajo de campamento, atletas que pertenecen al programa estatal de alto rendimiento. Cabe explicar que algunos deportistas también compitieron en primera fuerza, por eso su doble medalla. En fechas recientes la delegación de luchas asociadas y de levantamiento de pesas realizaron su viaje al país cubano para medirse con los atletas de ese país en base a un campamento. Ahora toca turno el de los judokas campechanos para que en próximos días viajen a campamento para concluir los procesos de preparación rumbo a la Olimpiada Nacional 2017 a efectuarse en Quintana Roo.